En otras noticias, estudiantes de la UCEVA que presentaron inconvenientes para asumir la virtualidad fueron apoyados por la institución. Nosotros establecimos un plan padrino en el que algunos estudiantes que nos manifestaron alguna dificultad de conectividad fueron apoyados por padrinos ucevistas, donde les garantizaban de una u otra manera el pago de conectividad, algunos de internet, otros a través de sus líneas celulares. Eso nos pareció muy valioso, pero adicionalmente también dimos apoyo en la parte alimentaria a un grupo grande de estudiantes que durante el semestre, después de que aparece el tema de la pandemia, fueron apoyados con un mercado cada ocho días, mercados que fueron donados por diferentes organismos en la ciudad de Tuluá.